¿Qué es lo que hemos tenido y por qué nos ha llevado al estado de necesidad de un modelo agroecológico? Fíjense, después de la revolución verde, es decir, ese cambio estructural que hubo en agricultura y ganadería, pues en los años 60-70, es decir, un periodo muy muy corto comparado con el periodo que tenemos de vida en el planeta y comparado con el periodo que la agricultura está implantada en el planeta. Pues esa agricultura de la revolución verde, donde se nos evoca al uso de los fertilizantes químicos de síntesis, al uso de los platicidas a través de herbicidas, insecticidas, fungicidas, biocidas, sustancias que matan la vida. Esa es la traducción de biocida. Pues esa agricultura responsable de la revolución verde nos ha llevado a una serie de problemas, sobre todo de contaminación en todos nuestros recursos, en el agua, en el suelo, en el aire, pero también en nosotros mismos. Una serie de problemas de contaminación por el uso de ese exceso de los fertilizantes químicos, con la contaminación de nitratos, de fosfatos en las aguas, la hidrofización de las mismas, con el empleo también de variedades híbridas que precisan para que sea rentable un amplio marco de superficie agraria y por lo tanto van a emplear maquinaria que va a compactar los suelos, van a requerir también una energía fósil para hacer rentable todo el proceso y un empleo de una energía que nos va a llevar también a una serie de dependencias. Pues esas son las consecuencias que tenemos hoy en día como la responsabilidad del empleo de esa agricultura después de la revolución. Pero no solamente eso, hoy en día ya somos también muy conscientes a través de la literatura de cómo esos problemas del cambio de agricultura nos han llevado a esa deriva y sobre todo al empleo de una energía que tenemos que limitar porque la energía o lo que uso no son finitos, no son infinitos, tenemos un planeta finito y por lo tanto hay que responsabilizar de estos recursos y hoy en día para que todo ese empleo de sustancias fitosanitarias, para que ese uso masivo de energía pues para datos tan tan alarmantes como el que vemos ahí, un tercio de la producción de alimentos se volve un tercio son datos de Estado, es decir, tenemos un uso masivo de todos esos recursos para botarlos en un tercio un tercio de la energía, un tercio de los recursos, pero también un tercio de la alimentación. Pero la revolución verde, uno de los eslogans que más se utilizaba era acabar con el hambre en el mundo y eso no ha sido posible, si se vota un tercio de la producción, el tema de la hambre en el mundo es una cuestión también de injusticia social, pero la producción, estoy convencida que tenemos recursos para producir alimentos de calidad y tenemos, no solamente ellos, sino ya habrán también algunas de las autoridades más importantes a nivel internacional. Pues esto hay que acabarlo, pero también hay que acabar con esto uno de los mayores impactos desde el punto de vista medioambiental que tenemos en el momento actual es el tema del cambio climático y eso es una realidad y a qué nos va a llevar el cambio climático pues el mayor impacto está ahí sobre nuestra salud, pero también nuestra salud implica costes sanitarios fíjense que en todos los países después de los gastos en armamento, el segundo gasto más importante en un país es la salud. Por lo tanto, si los países fuesen responsables y llegaran a entender la importancia que tiene la prevención a través de la alimentación, llegaríamos sobre todo a evitar los problemas de contaminación y evitar los problemas sobre nuestra salud y en el control de los recursos de las inmigraciones, por lo tanto.